Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Trust GXT-664-UNCA. Barra de sonido 2.1 con subwoofer. Disfrute de una completa experiencia acústica con el juego de altavoces de barra de sonido GXT-664-UNCA 2.1 de Trust, especialmente fabricado para PC y ordenadores portátiles. La combinación de barra de sonido y subwoofer permite disfrutar del sonido de películas y juegos favoritos. La esencia acústica. Ya sea presenciando un partido de su equipo deportivo, jugando a los juegos más modernos o escuchando música relajante, la potencia de 32 vatios garantiza un sonido claro y cautivador. Independientemente de dónde decida colocarla, podrá deleitarse con su exquisito sonido en cualquier lugar. Diseño atractivo. El mando de graves y de control de volumen puede encontrarse de forma práctica en la barra de sonido. Y esto no es todo, la barra de sonido combina estilo con formas compactas. Su diseño horizontal ahorra espacio y se adapta perfectamente debajo de cualquier monitor de PC. Barra de sonido estéreo y subwoofer de madera para un sonido rico en matices y potente. De forma horizontal que ahorra espacio, encaja debajo de la pantalla de televisión o del monitor de PC. Potencia máxima de 32 vatios, 16 vatios RMS. Mandos de bajos y volumen en la barra de sonido. Inteligente gestión de la alimentación, entra en modo de reposo cuando no está en uso. Gestión inteligente de la energía. El GXT-664 incorpora un modo de gestión inteligente de energía para ahorrar energía. El altavoz cambia automáticamente a modo en espera cuando no se utiliza durante más de 30 minutos. El altavoz se vuelve a encender automáticamente al reiniciar el juego. Asimismo, se puede desactivar el modo eco para disfrutar de la alta potencia de forma continua. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas... Gracias por ver el video.